Bueno, vamos a dar inicio ya para el Instituto Nacional de Seguros y la Dirección de Riesgos. Es un honor que nos acompañe esta mañana. Le damos la más cordial bienvenida a esta segunda edición de la Semana de Riesgos. Hoy con la charla denominada Tendencias del Entorno Macroeconómico y su Efecto en la Estimación del Riesgo Financiero, Contexto Macroeconómico y su Afectación en los Seguros. Antes de presentarles a nuestro expositor de hoy, les voy a brindar algunas indicaciones generales. Las consultas las vamos a realizar a través del chat de esta sesión. La opción se encuentra al costado derecho de su pantalla. Favor indicarnos siempre su nombre para poder identificarlos. Al momento de contestar sus preguntas, ya que es muy importante para nosotros que no sean preguntas anónimas. Recomendamos también poner en pantalla completa la capacitación para una mejor visualización de la misma, así como revisar su conexión de Internet para evitar inconvenientes. Además, vamos a abarcar las consultas al final de la sesión. Vamos a tratar de responderlas todas al aire. Y si no podemos, bueno, algunas se van a responder por medio del chat. Sin más por el momento, les voy a presentar a nuestro expositor, don José Luis Arce. Don José Luis Arce es economista del Instituto Latinoamericano de Doctrina y Estudios Sociales de la Universidad de Georgetown. Es director de la FCS Análisis y Estrategia, el área de análisis macroeconómico y financiero de la consultoría de FCS Capital. Miembro del Consejo Fiscal de la República de Costa Rica, asociado al Instituto de Gobierno Corporativo de Costa Rica. Profesor de Economía en Letty University. Miembro de juntas directivas y comité de riesgos en diferentes empresas e instituciones financieras. En el pasado, se desempeñó como socio y director de programas en la firma de consultoría Consejeros Económicos y Financieros. También fue presidente y director del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero CONACYF. Director del despacho y asesor económico principal del Ministro de Hacienda de Costa Rica en el año del 97 al 98. Miembro independiente de comités de inversión y de riesgos diferentes, intermediarios financieros y profesor universitario. Estuvo también como consultor para la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, en el programa de las Naciones Unidas y para el desarrollo de la PNUD y Banco Interamericano del Desarrollo, el BID. Sin más, vamos con don Jorge. Bienvenido, don Jorge. Muchas gracias. Muchas gracias de verdad por invitarme a esta sesión de capacitación. La verdad es que me parece que es muy interesante que ustedes dediquen una larga semana. He visto el programa, lo que están haciendo y dediquen una larga semana a estar recibiendo capacitación sobre estos temas y estar abordando puntos importantes. El tema de gestión de riesgo la verdad es que merece, digamos, una felicitación. Una felicitación y yo agradecidísimo, digamos, de que me hayan invitado a participar en esta actividad. En mi caso, conversando con ustedes sobre básicamente el tema del entorno macro financiero. La presentación que tengo preparada para ustedes hoy, yo la, digamos, enmarcaría fundamentalmente como el contexto macroeconómico dentro del cual vamos a hacer nuestros cálculos económicos, financieros. Vamos a tomar, vamos a definir nuestras estrategias, vamos a definir nuestras exposiciones de riesgo en el caso de empresas e intermediarios financieros o compañías aseguradoras, como es el caso de ustedes. Lo que yo quiero dedicar estos minutos que vamos a, que vamos a conversar en los próximos, en la próxima hora, hora y media. Básicamente lo que quiero es poner el contexto de lo que está sucediendo en el entorno macro costalizante para que ustedes puedan derivar de ahí elementos que les permitan estructurar justamente esos elementos que mencionaba. Estrategias, señales de alerta, insumos, por ejemplo, para sus modelos de gestión de riesgo. Lo que voy a hacer es, en esencia, entonces, fundamentalmente un análisis del entorno que orientado principalmente por la naturaleza de la audiencia, obviamente, a conversar de aquellos aspectos que son más relevantes para un intermediario financiero, en este caso una compañía de seguros. Vamos a tomarle el pulso a lo que está sucediendo en la economía costalizense en medio de este shock pandémico. No es el único elemento, evidentemente, que nos interesa abordar. Es decir, teníamos algunos problemas previos y vamos a terminar con otros problemas después de esta coyuntura. Y por lo tanto, entonces, tenemos que enfocarnos justamente en entender qué es lo que está sucediendo. El entorno macroeconómico y financiero mundial está muy cargado de incertidumbre, siempre lo está. Cuando estamos hablando del análisis del contexto macro y especialmente nos atrevemos a hacer proyecciones o plantear escenarios de lo que puede suceder en el futuro, obviamente estamos hablando con incertidumbre, pero evidentemente en el contexto actual quizás esa incertidumbre es un poco mayor, porque estamos enfrentando, y esto puede sonar una perogrullada, pero estamos enfrentando un shock, digamos, de naturaleza muy particular. Y entonces estamos aprendiendo, digamos, cada minuto que está pasando en relación con lo que está sucediendo en el mundo y lo que está sucediendo en el que conoce. Pues bien, ¿cuál es la agenda que les tengo preparada para hoy? Bueno, quisiera que nos enfocáramos en tres, básicamente en tres grandes temas. Primero, me parece que para tomar decisiones en cualquier organización y más en una organización financiera vinculadas con el entorno macroeconómico, lo primero que uno debería tratar de determinar es cuáles son los factores más importantes que podrían influir sobre los escenarios macroeconómicos futuros. Entonces yo quiero dedicar casi la mitad de esta presentación a conversar con ustedes de las tres cosas que en mi opinión son lo clave que uno tiene que monitorear desde el punto de vista del entorno macroeconómico en los próximos 24 meses. Y esas tres cosas son, primero, lo que está sucediendo en la economía internacional, básicamente porque somos una economía pequeña y abierta y lo que pasa afuera nos golpea de forma importante para bien o para mal. Segundo, el tema, los temas relacionados con la forma en cómo las restricciones sanitarias, básicamente las medidas de restricción de movilidad y restricción de actividad económica van a impactar y han impactado la actividad económica. Ese es el segundo elemento, porque eso va a determinar particularmente el espacio para recuperación de la actividad económica en los próximos meses. Entonces, no es el único factor. Luego vamos a ver que esta situación o esta crisis vamos a tener que caracterizarla como la mezcla de tres escenarios distintos. Pero este primer escenario es clave porque nos va a condicionar en forma muy importante lo que va a suceder con la economía en términos de producción, desempleo, ingreso en los próximos meses. Y el tercer elemento ya ustedes se lo deben estar imaginando. El tercer elemento clave es la situación de las finanzas públicas, cargada no solo del tema de la aritmética del ajuste macroeconómico, es decir, la aritmética de cuántos impuestos, cuánto gasto, qué tengo que hacer para reducir el déficit y reducir los niveles de deuda gubernamental, sino que además ha aderezado con un elemento que lo complejiza aún más, que es el entorno político, que está, yo diría que principalmente inmerso en esta discusión que estamos empezando y que por lo tanto, entonces, ahí hay un elemento clave. Dichas esas tres cosas, la siguiente parte de la presentación va a ser ver lo que estamos esperando. Es decir, vamos a poner la bola de cristal macroeconómica a plantear cuál es nuestro escenario esperado. Y finalmente, el tercer componente de la presentación al final es conversar con ustedes de cuáles serían las cosas que nosotros veríamos como claves y que podrían cambiar este escenario prospectivo que les estoy planteando aquí. Es decir, aquí estamos poniendo un escenario medio, el que nosotros llamamos el más probable. Bueno, ahora vale la pena entonces entender cuáles podrían ser los factores que nos podrían llevar a un escenario mejor o a uno peor y también entender un poco el sesgo que pueda tener la proyección. Es decir, el sesgo en el siguiente sentido, el sesgo de si es más probable una mejora en las condiciones en el corto plazo o si es más probable más bien un deterioro en las condiciones en el mediano plazo. Esa es un poco la agenda, es un poco cargada, pero vamos a tratar de irla analizando poco a poco, mucho más enfocada a los temas financieros que me parece que son más relevantes para ustedes. Aunque hay que recordar que en el caso de los intermediarios financieros, ya sea bancarios, sean bursátiles, sean compañías de seguro, el tema de la actividad económica obviamente es relevante. Pues ustedes tienen líneas de seguros obviamente que están asociados con ese mundo de lo real, no solo de lo financiero, igual que los bancos prestan en el mundo de lo real, no solo de lo financiero. Y lo mismo que la generación de riqueza y ahorro, digamos, está asociada también a ese mundo de lo real, es decir, de lo productivo, no solo del mundo de lo financiero, por lo tanto está vinculado. Pues hablemos de los factores determinantes de las condiciones macroeconómicas. El primero es la economía internacional y ese tema es crucial, fundamental, porque recuerden que somos una economía muy chiquitita, muy abierta. Y eso es lo que significa, es que si soplan buenos tiempos a nivel internacional, esta economía va a tener un cierto impulso, un viento a favor que la va a impulsar a un ritmo un poco más positivo. Y por otra parte, si lo que tenemos son mares picados, tiempos complejos, eso también van a generar problemas para la economía costarricense. Además de eso, hay una cosa que es importante en la coyuntura en que estamos atravesando y es lo siguiente. Si ustedes observan el fenómeno de la pandemia, la COVID-19, es como un proceso secuencial. Hay países que han vivido lo que estamos viviendo nosotros ahora hace ya unos seis o nueve meses, por ejemplo, el sudeste asiático. Entonces hay cosas que han sucedido en el resto del mundo que nos arrojan algunas luces acerca de qué es lo que puede pasar acá. Y ahí lo interesante es que hay algunas señales que son en alguna medida positivas, que uno no puede extrapolar directamente la economía costarricense, pero que tienen una influencia favorable sobre la economía costarricense. Y eso yo creo que vale la pena tenerlo. Entonces, sin tratar de empezar con una nota positiva, en realidad en el entorno externo yo me atrevería a afirmar que lo que está sucediendo en el resto del mundo es, en términos generales, no tan negativo o más bien favorable para las economías como la costarricense. ¿Y qué es lo que está sucediendo en el resto del mundo? Bueno, yo diría que hay dos elementos clave. Bueno, el primero es que el contrario a lo que creíamos que iba a pasar en la economía mundial en el mes de marzo o abril, que había mucho temor de que la situación asociada con la COVID-19 se convirtiera en una crisis financiera de magnitudes descomunales, principalmente por el riesgo de que se presentara un credit crunch. Un credit crunch es una situación en donde la incertidumbre es tan grande entre las contrapartes de los mercados financieros que, como todo el mundo se ve con desconfianza, nadie se presta entre sí, aunque las personas que estén a la par o las empresas que estén a la par sean empresas que tienen capacidad de pago adecuada. Entonces, en medio de mucha incertidumbre, una de las cosas más peligrosas es eso. Es ese momento en donde la gente duda de todo el mundo y entonces el crédito se detiene. Y si el crédito se detiene, las economías caen en picada, entran en caída libre, en barrena, en caída libre, básicamente porque el proceso de intermediación financiera es fundamental para aceitar el funcionamiento de la economía. Afortunadamente, ese temor se disipó muy rápidamente por la activación de los bancos centrales de las economías avanzadas. La expansión monetaria que volvió a replicar los esfuerzos que se hicieron en la crisis del 2008-2009 de la Reserva Federal, del Banco Central Europeo y prácticamente todos los bancos centrales del mundo, especialmente las economías más grandes, permitieron que eso se borrara. Yo no estoy hablando aquí de las bolsas de valores. Yo creo, me imagino que aquí los compañeros que están en el área bursátil estarán pensando, bueno, esos son los índices de precios de acciones, pero se está hablando José Luis. Pues no me refiero solo a eso, digamos. No me refiero a los precios de las acciones. Uno podría entrar en una discusión si, por ejemplo, Wall Street está sobrevalorado o subvalorado, si tiene sentido o no los precios de los activos que vemos en algunos mercados avanzados. No me refiero tanto a eso. Me refiero al hecho de que el crédito siguió fluyendo. Las personas y las empresas de todos los tamaños siguieron recibiendo financiamiento y eso permitió que la economía de nuevo no entrara en barrena, en picada, digamos, y en un proceso de caída libre que hubiese sido mucho mayor. Entonces, tener elementos importantes. Y es importante para países como Costa Rica, porque además los flujos de financiamiento, los mercados emergentes y economías en desarrollo que sufrieron una contracción enorme al principio de esta crisis, de hecho, la salida más grande de capital de mercados emergentes se dio en la historia, se dio justamente entre los meses de marzo y abril de este año. Y afortunadamente eso se revirtió y eso es un respiro para los países que como Costa Rica necesitan financiamiento externo. La otra cosa importante es lo que está aquí en este grafiquito, ¿verdad? Y es que las economías avanzadas en general se están recuperando más rápido de lo que creíamos. Digamos, a principios de esta crisis había mucha incertidumbre acerca de cuál iba a ser la forma y cómo iba a recuperarse la economía, especialmente después de los lockdowns, es decir, después de los procesos de confinamiento. No sabíamos muy bien si iba a haber una caída enorme de la actividad económica y eso iba a permanecer estancada durante mucho tiempo o si iba a haber recuperación relativamente rápida. Y lo que hemos estado viendo en Estados Unidos y en Europa es que en general, por ejemplo, el gasto de los consumidores sufrió una contracción enorme en los meses de marzo y abril. Ese fue el momento en que nos encerraron a todos, por decirlo de alguna manera, o que estuvimos confinados. Ahí es como si hubiera desaparecido, dependiendo del país, entre el 10 hasta el 30% del gasto total de los hogares. Y no porque no pudieran gastar las personas, es porque no podían gastar. Entonces, eso significó una profunda contracción del gasto de los hogares que no sabíamos si iba a mantenerse mucho tiempo. Bueno, la buena noticia es que en las economías avanzadas, por ejemplo, en Estados Unidos, el gasto de los hogares se ha recuperado. Ahora, no se ha recuperado en forma homogénea. Es decir, la gente ya está gastando en términos nominales más en bienes de lo que había gastado a principios del año. Eso es como lo normal. Lo que no se ha recuperado son los servicios. ¿Y por qué no se recuperan los servicios? Bueno, porque justamente las actividades más afectadas, y eso lo vamos a ver en el caso de Costa Rica también, las actividades productivas más afectadas por la crisis son los servicios que consumimos las familias, las personas y las empresas en las ciudades. Digamos, las actividades agrícolas, las actividades manufactureras, digamos, más típicas que se puede, en donde puede aplicarse más distanciamiento social, tienen relativamente poca afectación. Pero lo que tiene mucha afectación son los servicios que consumimos en las ciudades. Los restaurantes, el alojamiento, el transporte, el entretenimiento, ocio, comercio minorista, todos esos servicios, que son además la mayor parte de las economías modernas, son los que sufrieron principalmente los efectos negativos de las medidas de distanciamiento social y por eso todavía están rezagados, pero también se han recuperado. En marzo, por ejemplo, el gasto de los estadounidenses en servicios había caído 20%, ahora está cayendo más o menos un 7%, es decir, ha habido una recuperación. También se ha recuperado el empleo, pero no totalmente, eso es una cosa importante, la recuperación no es total. Los niveles de empleo en Estados Unidos se fueron descomunalmente altos, o la destrucción de puestos de trabajo, especialmente en marzo. ¿Recuerdan aquellos días en donde los aumentos en las solicitudes de desempleo eran 7, 8 millones de personas por semana? Eso ha disminuido, todavía es alto, estamos hablando la de hoy, la del día de ayer fue de más o menos 880 mil personas, es un montón de personas, estamos de acuerdo. Todavía no significa que el mercado de trabajo esté reparado en los Estados Unidos, por decirlo de alguna manera, pero también ha habido una recuperación en el empleo paulatino. ¿Qué sucede? Conforme suceden dos cosas. Las medidas de restricción se van levantando, que se han ido levantando en todo el mundo, y la otra cosa importante que uno no puede menospreciar es que las personas y las empresas se adaptan. Es decir, en marzo y abril no sabíamos qué hacer por lo que estaba sucediendo, tanto las familias como las empresas. Ahora ya sabemos mejor qué hacer, y entonces los procesos productivos, la forma en cómo se comercializa, cómo se intermedian, por ejemplo, los bienes y servicios se han ido cambiando. Y vean los ejemplos. Estoy seguro que muchos de ustedes ahora, cosas que antes compraban en el supermercado, ahora les llegan a la casa probablemente por alguna persona que hacía autoservicio. O vean, por ejemplo, las grandes compañías distribuidoras de medios. Vean el caso de Disney. Bueno, obviamente un efecto muy grave, muy grande en Disney, en el caso del segmento de partes temáticos, enorme la pérdida de valor ahí. Pero entre la parte de cinematografía, por ejemplo, Disney lo que decide es potenciar el streaming, ¿verdad? Es decir, potenciar la transmisión en línea. Y entonces, conforme nos vamos adaptando, si bien no es lo mismo que antes, poco a poco las empresas y las personas van encontrando la forma de vivir, y gastar y producir. Y eso es algo natural. Y eso es lo que hemos estado viendo en el resto del mundo. Lo que hemos estado viendo es una recuperación muy rápida, especialmente en Europa y en Estados Unidos, de los niveles de actividad económica. Y eso es bueno para nosotros, ¿no? Porque nos da una idea de lo que podría suceder aquí. Solo hay que tener cuidado de entender que esto no va a pasar de la misma forma en Costa Rica, porque nosotros no tuvimos el espacio fiscal ni monetario para las ayudas que recibieron las empresas y las personas en esos países. Pero más allá de eso, la otra cosa que es importante es que recuerden que nosotros les vendemos a esas economías, les vendemos cosas, les vendemos bienes y servicios. Entonces, en la medida en que el resto del mundo empiece a reactivarse más rápido de lo que creíamos, en esa medida, el sector exportador, que si bien no es toda la economía costarricense, pero sí es una parte importante, va a tener una recuperación más rápida de lo que creíamos originalmente. Entonces, ahí hay un primer elemento importante y es que las actividades de exportación de bienes y de servicios, excluyendo el turismo, que va a ser una historia aparte, esas actividades se están recuperando ya y se han recuperado más rápido de lo que creíamos. Y eso va a ser un elemento que va a impulsar un poco la economía costarricense. A nivel internacional, obviamente la contracción de la economía este año va a ser grande. Es decir, por ejemplo, el día martes, el Fondo Monetario Internacional publicó sus estimaciones de la economía mundial y lo que nos dice es que la economía va a caer 4%, este 4,4% que estoy señalando aquí con el puntero, y que el año entrante la economía mundial crecería 5,2%. Pero vean qué interesante. En relación con el pronóstico de junio, para prácticamente todas las regiones, lo que estamos viendo es una mejora en la percepción en el año 2020. Es decir, estamos observando en general que se está, digamos, encontrando...